Arranca la definición por penales, se busca un pase a los cuartos de final. Va Marcos Rojo el primero, Casio Marcos Rojo para romper la serie, 0-0. Va Marcos Rojo, larga carrera a la media luna, Rojo Zurdo, Rojo. Evoca Marcos Rojo, Casio sutilmente a la izquierda, Rojo sutilmente a la derecha. Arranca ganando la serie, evoca 1-0. Sí, porque parecía que le iba a romper el arco Marcos Rojo, que cuando llegó a un centímetro la soltó, abrió el pie y Casio fue al otro lado. Fabio Santos ahora, creo, ¿no? Va Fabio Santos, que se cruzó con Rojo y se dieron un beso y un abrazo respetuoso. Se saluda a Rojo en el círculo central con sus compañeros, otro zurdo creo, ¿no? Sí. Por ahora, dos zurdos, da Rojo al arco, el especialista, imploran, rezan a San Rojo en la bombonera. Una larga carrera de Fabio Santos, Fabio Santos y Rojo, Rojo y Fabio Santos. Gol de Rojo, ganabó con acero, primer penal para Corinthians. Larga carrera y en diagonal va Fabio Santos. Toma aire, infla el pecho, repiquetea, se frena Fabio Santos. Golazo de Corinthians. Fabio Santos arriba al ángulo, eligió bien Rossi, pero no llegó una gran ejecución de Fabio Santos. La serie a una, 1-1. Se ve que lo conocen a Rossi porque ajustó al máximo Santos. Rossi había, lógicamente, acertado como en las últimas veces, pero Santos la metió en el ángulo. Va Izquierdos ahora, ¡no! Baja al Izquierdos, el capitán de Boca. Bueno, los dos centrales de Boca son los que arrancan pateando el primer derecho. Izquierdos y casi o casi Izquierdos. Otra larga carrera de Izquierdos, un poquito más. Larga que la de Fabio Santos. A las rayitas de la pancita de la media luna también en diagonal. Va Izquierdos, 1-1. Izquierdos repiquetea, llega, pega Izquierdos. ¡No! Y Boca, Izquierdos, a la izquierda de un Casio que casi se quedó quieto. Ahora Boca arriba, Boca 2, Corinthians 1. Muy bien pateados todos los penales. Boca con personalidad, ¿no? Los dos centrales, los dos líderes de Boca fueron los primeros. Bueno, ¿quién va para Corinthians ahora, el 24? Al colombiano, a Víctor Cantillo. Cantillo, señores, perfecto. Cantillo, el 24. Rojo adentro, Fabio Santos adentro. Izquierdos adentro. Cantillo comporta carrera, se para igual que Izquierdos. Va un derecho. Le aplaude Rossi, le aplaude Rossi, lo aplaude Rossi. Va Cantillo, le aplaude Rossi. Gol de Cantillo. Gol de Cantillo. La acomodó contra el palo izquierdo de un Rossi que se quedó aplaudiendo. La serie ahora, con esta buena ejecución de Cantillo, está 2 a 2. Dos zurdos a la derecha, dos diestros a la izquierda. Así, bien pateados los cuatro penales. Y ahora Babilla con sus guantes negros de lana. Babilla para el tercer penal para Boca. El quinto de la definición, besó la pelota. La va votando como un basquetbolista. A cómodo Babilla. Mira Casio, dice, a ver, está bien, correcto. Que ahí ejecute, algo dice Matonte. Otro derecho más. Arrancamos con dos zurdos. Y ahora los últimos tres fueron derechos. Corta carrera para Villa. Villa, señores, y Casio. Boca otra vez quiere pasar arriba en la serie. Corta carrera de Villa, diagonal. Villa, Casio, Casio, Villa. Quiere el tercero, Boca, 2 a 2. La definición por penales va Villa, pie derecho. ¡Casio! 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 ¡Casio voló la derecha y le atajó el penal a Villa! Ya, le pegó, cruzado. Villa eligió con el pie derecho. Bolón a derecha, Casio. Tapó el arquero de Corinthians, Gustavo. Bueno, el primer arquero que da el paso adelante. El que se erige como uno de los importantes jugadores del partido. Casio tuvo muy buenos 90 minutos. Y es el primer penal que ataja. Raúl Gustavo va. Sí, señor. El 34, Raúl Gustavo. Para Raúl Gustavo, para que por primera vez en la serie, Corinthians se esté arriba. Para Raúl Gustavo, acomoda. Es zurdo, Raúl Gustavo, ¿no? Sí, 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 zurdo. 2 a 12, Robilla. Para Raúl Gustavo, recto la pelota. Raúl Gustavo. Ahora se inclina un poco. Mirá cómo implora y reza Casio. Puede pasar al frente, Corinthians. Vamos, Rossi. Es un momento, Rossi. Rossi, Raúl Gustavo. Raúl Gustavo. Rossi atajó Casio. No se queda atrás. Rossi repiquetea. Raúl Gustavo. ¡Rossi! 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 Al palo derecho abajo, Rossi. La serie sigue. Dos a gol. Un espejo. Un espejo esa serie de penales. Dos zurdos a la derecha. Dos diestros a la izquierda. Apareció Casio. Y inmediatamente apareció Rossi en el mismo lugar. Papel Fernández ahora. Se levanta el público de boca. Del silencio abrumador. Al grito abrumador. A ver qué pasa con Paul Fernández. Rojo adentro, Fabio Santos. El empate izquierdo. Dos adentro, Cantillo. El empate. Robilla. Erró Raúl Gustavo. Papel Fernández. Acomoda y reacomoda la pelota. El volante derecho corta carrera. Con Casio Paul Fernández. Puede pasar al frente boca. Paul Fernández. ¡Gol! De boca, Paul Fernández. A la derecha se estiró Casio. Pero la pelota terminó dando en el costado de la red. Creo que rozó el palo y se metió. Arriba, boca otra vez. Ahora, Andrés Aboz. Se abrazan. Se apretan los hinchas acá abajo de nosotros. Porque estuvo a nada Casio de taparle ese penal a Paul Fernández. Bruno Melo. ¡No! El 27, Bruno Melo. Va Bruno Melo. Toda la presión recae en él. Cierra, lo ataca Bruno Melo. En el que viene boca. Puede pasar. Me dice Lombardi. Tranquilo, tranquilo. Sí, sí. Tranquilo, Lombardi. Le va a pegar el zurdo a Bruno Melo. Le tengo una fe a Rossi en esta. Le tengo una fe a Rossi en esta. Le va a pegar Bruno Melo de zurdo a Bruno Melo. Le tenía fe a Rossi. Le tenía fe a Rossi. Le tenía fe a Rossi. Tapó Rossi al palo izquierdo. Tapó. Rossi al palo izquierdo. Señores, boca un penal de pasar en los cuartos. Toda de Rossi. Que estaba muy bien pateado por Bruno Melo. Y todo el anhelo también que le tenía fe a Rossi. Señores, ahora va Pipa. Va Pipa, señores. Para la gran revancha. Es todo tuyo, Pipa. Es todo tuyo, Pipa. Es la gran revancha. Para la película soñada de Pipa. Tuvo una noche. No de las mejores, Benedetto, rol penal. Pero ahora lo puede sentenciar Pipa. El Pipa que los hace. Si lo hace Pipa, pasa boca. Va Pipa, Benedetto. Vaya Pipa. Es mucho, Pipa. Vaya y cuélguese del alambre. Pipa. La tiró afuera. La tiró afuera Benedetto. La mató a la segunda bandeja. Una noche para el olvido de Pipa. Erró Benedetto. Lumba. Qué increíble. Qué increíble noche para Benedetto. Qué mal le pegó Benedetto. Qué carga había sobre sus espaldas. Le pegó pésimo Benedetto. Y le da vida al Corinthians. Y ahora viene Guedes. Otro, mirá. Otro. El que ron San Pablo. Le va a pegar Guedes. Se ataca a Rossi Ruerra Guedes. Boca también está en cuartos de final. Qué fe le tengo a Rossi en esta. Qué fe le tengo a Rossi en esta. Qué fe le tengo a Rossi en esta. Ya lo ataca. Ya lo ataca un penal a Guedes en San Pablo. Se hace Guedes. Seguimos uno a uno. Cierra Guedes. Boca está en cuartos. Recto la pelota. Pie derecho. Le va a pegar Guedes. Qué fe le tengo a Rossi en esta. Qué fe le tengo a Rossi en esta. Que se ataca dos. Va Guedes. Se tuerce para el pie derecho. Guedes repiquetea. Bolazo. Bolazo la clavó en el ángulo. Arriba a la izquierda. Seguimos uno a uno. Porque la serie está tres a tres, Gustavo. Tremenda. Tremenda definición de penales. Para un lado, para el otro. Guedes manda todo a foja cero. Ahora es uno y uno. A ver, ¿quién va a pegar? ¿Quién? Romero. A Oscar Romero. A Romero, para Boca, el paraguayo. Que no tuvo un buen partido. Y con Lombardi creímos que lo dejaron para patear los penales. Oscar Romero, señores, tres a tres. Erraron Benedetto y Villa. Para Boca convirtieron Rojo, Izquierdozo y Fernández. Erraron para Corinthians. Raúl Gustavo y Bruno Melo. Convirtieron Santos, Cantillo y Guedes. Y va a pegar ahora Oscar Romero de zurda. Romero y Casio. Casio y Romero. Tres a tres a uno. Ya pasamos la serie de cinco. Oscar Romero de zurda. De Boca, Oscar Romero. Al medio de rastrón. Se inclinó a la derecha Casio. Ahora lo gana Boca. Pero cuatro a tres, Lomba. Con angustia, pero adentro. Porque fue muy de rastrón. Y casi con los pies Casio se la saca a un Oca Romero que le da la vento a Cabuca. Bueno, ¿quién es el que va ahora? El 29, Ronnie. Va Ronnie. El 29, Ronnie. Para empatar otra vez la serie. Y para que esto continúe. Para Ronnie. Otro derecho más con Rossi. Se ataja Rossi. Buencha a Ronnie. Boca está en los puertos de final. Ha estado siempre arriba Boca. Advertencias de Matonte el árbitro. La gente se da vuelta. No quiere ni mirar. Sufrimiento en la bombonera. Le va a pegar Ronnie. Rossi ya atajó Boca en el tercero y la tapa del diario. Va Ronnie, Ronnie, Ronnie. Con el gol de Corinthians. Ronnie, parecido de Oca Romero. Fue a la izquierda. Rossi. Ronnie un poquito inclinado a la derecha. La serie. Ahora 4-4. Y sí, van pasando los penales. Se va cargando de tensión. Y aseguran al medio. Los últimos dos fueron ahí. Bueno, ¿quién va en Boca, Carlos? Está Varela. Varela, Varelita. Varela con este penal. 4-4 está la serie. Estamos entrando en la segunda ruta de uno. Los nervios que hay en la bombonera. Va Varela, Varelita. Pie derecho toma Carrera para atrás como a un Ragnar que va a patear los palos. Carrera hasta la media luna. Va Varela, Varelita. Se seca la transpiración de las palmas de las manos con el pantalón. Se le mueve Casio. Varela, Varelita. Con Casio, Varela. ¡Qué golazo! ¡Gol! De Boca, Varela, Varelita. La tocó. La acompañó. La soltó. Para que la pelota entre pidiendo permiso. Y Casio al otro lado. Otra vez Boca arriba. 5-4. Con una fealdad inesperada la de Varela. Porque lo miró y esperó hasta el último segundo para cruzársela. Quieta ahora. Va Luka Pitón. ¿Quién va? Perdón, Pitón. Luka Pitón. El 6. Pitón. Va Pitón, señores. Un zurdo. Ahora para empatar otra vez. Se ataca Rosy. Borra Pitón. Boca, cuartos. Me va a pegar Pitón. Pitón y Rosy. Rosy Pitón. Va Pitón. Si convierte, se sigue. Cierra, se termina. Pitón. Gol. De milagro. No lo atajó Rosy. Eligió bien y alcanzó a rozarla. Palo izquierdo. Allí fue Rosy. Empató Pitón. 5-5. Colomba. Está muy cerca. Estuvo muy cerca Rosy de atajar el penal. Creo que la termina rozando. Pero le pegó muy fuerte el zurdo. ¿Quién es Ramírez? Juan Ramírez. Al botón. Va Ramírez. Claro. ¿Yo cuánto se patearon? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. El octavo penal. Estamos arrancando la tercera ronda de uno. Octavo penal. Villa y Benedetto. Raro para Boca. Rojo adentro. Izquierdoza adentro. Paul Fernández adentro. Romero adentro. Varela adentro. Y va Ramírez. Otro zurdo más para Boca. 5-5. Está la serie. Va Ramírez. Corta carrera de Ramírez para acomodar el balón. Y que Boca otra vez pasa al frente. Ramírez y Casio. Casio y Ramírez. Balbo con Ramírez. Casio. Casio atajó. Casio atajó. Casio. Atajó Casio. Atajó Casio. Raro Ramírez. Y quedó un penal. Creo que va Gil. Para definir la serie. Lopa. La quiso acomodar al palo derecho de Casio. Abrió el pie Ramírez. Y se estiró con las yemas de los dedos. La tiró al costado. Casio. Bueno. Va Gil. Gil con la posibilidad de eliminar a Boca. Y Rossi. Con la posibilidad de darle otra vida más a Boca. Atajó Casio. A Gil. Entró bien el central. Cuando le tocó reemplazar. A Joe Victor. Pie derecho para Gil. Vamos Rossi. Prendan de velas una vez más. Golpetea la palma de la mano. Gil. Gol y Boca eliminado. Gol de Gil y Boca eliminado de la Copa Libertadores de América. La atajó Rossi. Amortigó el remate. Igualmente se le terminó metiendo. Gol de Gil. Boca eliminado de la Copa Libertadores de América tempranamente. Increíble. El remate de Gil. Al palo derecho abajo. Llegó Rossi. La tocó. Y se le escurrió entre las manos. Y Corinthians no lo puede querer. Boca, señores. Ha quedado tempranamente eliminado. De la Copa Libertadores de América. Por penales. Le ganó Corinthians. 6 a 5. En la mismísima. Bombonera de Buenos Aires. ¡Gracias!